En tiempos de fiestas, estas son las promociones de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal, Roxana? Esta semana te queremos presentar el nuevo look de la línea Revlon. Llegaron los nuevos labiales Ultra HL de Lip Color. Vinieron en unos tonos muy divertidos, en los tonos de uva, rojos, rosas, nude. Son unos labiales super hidratantes con ácido hilaruónico para hidratar bien nuestros labios. Además son satinados, tienen buena durabilidad. También vinieron acompañados de los nuevos labiales Ultra HDD, mate, metalizados. Vinieron en distintos tonos, en los tonos nude, rosas, rojos, para que los prueben. También recibimos excelentes promociones en todas las líneas de perfumes que vienen acompañados los perfumes con sus respectivas cremas o algún otro accesorio. Les esperamos nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza.